Hola YouTube, bienvenidos a un episodio más de DQ Style. Ya saben la dinámica, este es su canal. Bueno, primero que nada, les saluda Vicky Roa. Pero ya saben, si no se han suscrito a el canal, háganle clic al botón de suscripción, también háganle clic al botón de campanita para ser notificados cada vez que hacemos un episodio nuevo, así no se pierden ni uno solo. El día de hoy traemos otra fragancia clásica para caballero, y esta vez viene desde 1980 de la casa de diseñador Oscar de la Renta. Estamos hablando nada más ni nada menos de una fragancia increíblemente preciosa, Oscar de la Renta, Port Louis. Esta fragancia salió en la década de los 80s, para ser precisos, al principio de los 80s, en 1980, y es una fragancia que sigue la tradición de esa década, de esas fragancias varoniles con notas de cuero, madera, algunos tonos florales. Especies. Es una fragancia increíblemente rica. Es una fragancia que se va a tener unas tonalidades tirando a lo barbero. El cuero que tiene es un cuero bastante transparente, muy sutil, bastante fresco. Es una fragancia increíblemente aromática. No estoy seguro si realmente lista o no lista la nota de lavanda, pero posiblemente tiene un poquito de lavanda, pero tiene una nota preciosa de geranio. El geranio tiene la habilidad o la cualidad de comportarse muy parecido en términos olfativos a la menta. Y una menta verde, por supuesto. En esta fragancia predomina eso. O sea, que va a ser un cuero con una base de madera, esas especias, pero también ese juego, ese cuero transparente, limpio, con un geranio precioso, que le da ese aspecto bastante aromático, por lo consiguiente bastante barbero, barbershop, como se dice en inglés. Entonces, el usar fragancias clásicas de caballero, como las últimas que hemos estado reseñando ahora en mi canal, es el equivalente de ponerse una camisa formal de botones de manga larga, blanca, recién salida de la lavandería, o recién planchada, de estilo italiano. Eso es lo que es usar una fragancia de este tipo de caballero. Yo sé que hoy en día, pues, con las fragancias que salen hoy, que son increíblemente dulces y bastante llenas de Ambroxen, que a mí me encantan también. Tienen su función, tienen su momento y son muy exquisitas. Pero si uno realmente también quiere apreciar el arte de la perfumería a través de ese lente histórico de las fragancias varoniles clásicas, la verdad que Oscar de la Renta por Louis no puede faltar en el armario de cualquier caballero. No es una fragancia que te van a decir que hueles al pasado, que hueles a viejo, absolutamente nada que ver. Repito, estas fragancias tienen su lugar y por alguna razón es que lleva 44 años en producción, porque es una fragancia que se vende. Y se vende porque es una fragancia que tiene estilo, tiene clase, es increíblemente buenísima para esas situaciones formales, ¿verdad? Y también para ir a la parranda, porque preferiblemente hueler a un hombre pulcro que hueler solo a sudor, ¿no? Pero esta fragancia, la verdad que aquí, por lo menos en Estados Unidos, que se consigue un precio de unos 30, 35 dólares, la versión de 100 ml de 3.4 onzas está increíble. Si tienes acceso a ella en tu área, en tu país, te la recomiendo. Una compra ciega definitivamente muy buena. Tal vez es una fragancia un poquito más amigable al estilo de Chanel Anteus. Lo único que es Chanel Anteus es un poquito más ruda, ¿verdad? Aunque de más alta calidad. Pero aquí es donde vamos a describir lo que es el arte de la perfumería. No es necesario que sea una Chanel para que huela como una Chanel. Esta fragancia, si la misma Chanel hubiera hecho Anteus Light, sería esto. Una preciosidad de fragancia. En mi piel tiene una duración espectacular de 8 horas. No proyecta bestialmente. Siempre se queda en tu burbuja personal. Por supuesto, esa primera hora sí va a proyectar tal vez la distancia de un brazo, ¿no? Aproximadamente unas 24 pulgadas de tu cuerpo. Si caminas, pues definitivamente vas a dejar estela. Pero en términos de estar en la piel, dura las 8 horas sin ningún problema. Te la aplicas en la ropa, vas también a tener un éxito total. Es una fragancia realmente exquisita. Y yo creo que si tienes pocas fragancias y quieres agregar una fragancia clásica varonil y tienes acceso a Oscar de la Renta por Louis, dale una probadita. Yo, pues, no tiendo a recomendar mucha fragancia comprada a ciegas porque yo mismo he cometido muchos errores. He comprado varias fragancias a ciegas. No todas son un éxito. Es más, la mayoría no son un éxito. Pero esta fragancia, la verdad, es espectacular. Y si de veras no te terminaría gustando, es un regalo fabuloso para un tío, para tu padre, para un amigo. Y les repito, no es una fragancia marcada entre comidas en lo olor a abuelo, olor a viejo, absolutamente no. En todo caso es olor a un hombre sofisticado y las mujeres aman a los hombres sofisticados. Bueno, espero les haya gustado esta pequeña reseña de Oscar de la Renta por Louis. Se despide de ustedes, David Quirova. Nos vemos en el próximo episodio.